En un contexto tan complicado como en el que estamos viviendo durante este último año, Baracaldo está demostrando que mantiene ese pulso económico gracias a un compromiso real con nuestras empresas y con nuestras personas emprendedoras. El año pasado, el Área de Creación de Empresas y Emprendizaje de Inguralde ha apoyado la creación de 42 empresas y ha asesorado a 190 iniciativas empresariales presentadas por 198 personas. 84 personas han recibido asesoramiento individualizado para promover el autoempleo y se han llevado a cabo cuatro acciones formativas que han favorecido a 66 personas. Bueno, yo creo que, como veis, estos son datos muy positivos, sobre todo porque se dan en un momento de una profunda crisis económica derivada de la COVID-19. Si en Inguralde hemos tenido siempre claros que nuestro objetivo es estar cerca de las empresas y las personas emprendedoras del municipio, en este momento creemos que hay que estarlo más que nunca. Eso es lo que hemos hecho durante todo este año y eso es lo que vamos a seguir haciendo con más intensidad, si cabe, mientras dure esta situación de dificultad económica. En el ámbito de la tutorización, en el que se enmarca el apoyo a la creación de estas 42 empresas del año pasado, se han analizado un total de 65 proyectos empresariales y por sectores de actividad, casi un 43% son compañías que prestan servicios al cliente final. El 19% son servicios a otras empresas y un 16,6% son del sector del comercio. Desde Inguralde no solo hemos puesto en marcha el plan de empleo más ambicioso de la historia, con una aportación de más de 3 millones de euros, sino que también hemos gestionado programas de otros agentes, en concreto, por ejemplo, las ayudas al autoempleo de la ANVIDE y de la Diputación Foral de Vizcaya, en la que han participado un total de 90 personas. Por último, también, como sabéis, desde este área de Inguralde se gestionan los tres centros de INNOVAC, que a finales de año han mantenido una ocupación media de casi el 64%. No es, desde luego, un mal dato teniendo en cuenta la situación en la que vivimos y, como sabéis, contamos con 43 despachos y dos naves industriales. Bueno, es evidente que estamos en una situación económica compleja, pero, desde luego, el personal de Inguralde se ha volcado más que nunca en apoyar a sacar adelante a Baracaldo en esta situación complicada.